Poco le importa, columna de Gabriel Rodríguez. Todos los días se escriben más de 10 artículos sobre el presidente Petro, ya deje de leerlos. En lo poco que va de su mandato se ha escrito por lo menos 300 artículos, casi todos criticando su gestión de gobierno. El establecimiento no solo está perplejo, sino que no haya manera de detenerlo sin tener que llegar a la violencia. Él sabe que puede ser posible, porque sus actos son demasiado provocantes, él lo advirtió un día, ni se atreva. Pero poco le importa en el presidente que escriba contra su gobierno. Además, hay tanto hastío que mucha gente ha dejado de leerlos. Intuyó sobre lo que tiene Petro planeado para su periplo de gobierno, el que será largo si los colombianos no lo detienen. La luz roja de alerta está prendida porque el presidente tiene todo menos de ser un demócrata. Como tampoco le importan las multitudinarias marchas, así marchan los muchos colombianos que defenestran su mandato, porque él tiene trazado el diseño de su gobierno, que finalmente consiste en desaparecer el Estado de derecho, destruirlo para inventar uno nuevo, seguramente de tipo estatista. El Estado desaparece porque el Estado es el pueblo, cosa muy etérea. El Estado es Petro, que según él, él es la encarnación del pueblo. Él es la suma a las instituciones, y en él se reúnen todos los atributos y poderes. Pero hay una cosa sumamente preocupante, el presidente disfruta destruyendo las instituciones, no disfruta tanto como Nerón quemando a Roma. De hecho, lo celebra cada vez que desaparecen largas fuergas donde la noche se entiende, coge aire y se envilece más, y los abólicos le hacen el coro. En fin, el rumbo está trazado y no se apartará un milímetro de él. Mientras los colombianos vemos impabios cómo se desmoronaron las instituciones y cómo efectivamente se sucede el mencionado cambio, la destrucción de la democracia. Sin embargo, la economía colombiana es sólida, tanto que, sin la más mínima intervención de su gobierno, la economía se ajusta sola. Incluso pareciera que no se necesita ministro de Hacienda. Gracias a la divina providencia, está la Junta del Banco de la República. No se necesita el gobierno porque el cambio consiste precisamente en no gobernar. Gustavo Petro Urrega espera paciente, sin descomponerse un ápice, que se caiga al edificio del Estado para poder inventar uno nuevo, donde él emergerá como el salvador de los colombianos. Finalmente Petro engañó a todos porque su llamado al cambio sonaba esperanzador, aunque personalmente nunca le creí por aquella cosa de conocer la tesis del penalista italiano Cesare Lombroso. La lástima el tiempo perdido y el peligro en ciernes. La verdad, la inequidad es mucha y cambiar se requiere, pero el presidente es sólo un mitómano más que llega en engrosar las filas de los gobernantes enfermos. Gracias.